Bienvenidos de vuelta al canal y hoy les mostraré chicos cómo instalar una de estas placas de sellado en sus bases de bloque o si han vertido paredes. Es bastante sencillo, pero si nunca lo has hecho antes, ya sabes, te vendrá bien un poco de instrucción, estoy seguro. Y si eres nuevo en el canal, este canal se trata de construir tu propia casa y ahorrar muchísimo dinero. Así que asegúrate de suscribirte y deja me gusta en este video, vamos a verlo. Algunas herramientas que ocuparé son taladro con una broca 5H, una sierra circular y me gusta usar el de impacto para apretar estos pernos que tendrás que ocupar. Y bueno, te daré un pequeño resumen de lo que hace la placa de sellado. Puedes ver que tienes una pequeña capa de espuma, este es un 2x8 tratado de presión. Todo lo que haces transiciona de bloque a madera y luego tienes una pequeña capa de espuma que es la que ayuda a sellar contra la humedad entre el exterior y el interior. Este es un perno de anclaje, esto es lo que sujeta la placa a la base y en caso de que tengas curiosidad, este es un perno de anclaje aquí mismo. Y todo lo que hace en cualquier celda, puedes poner uno de estos, una celda es la sección del bloque aquí, la que tiene un agujero. De todas formas, todo lo que esto hace es poner los cimientos donde lo quieres y colocarlos bien. De esta forma, si llega un tornado, un huracán, algo con presión que podría mover la casa o arrancarla de los cimientos, tienes estos pernos de anclaje que la sujetan fuerte hacia abajo. Ese es el propósito de los pernos de anclaje y mantienen la placa muy apretada contra esta espuma, por lo que en caso de que te preguntes cómo se conectan los cimientos al marco de madera, así es como se conectan. Este material es bastante fácil de poner, este sellador solamente va entre el bloque y la placa del sellado, sobresale a través de los pernos de anclaje y pasa por debajo de la placa. Muy bien, entonces, colocamos este sellador, algunas personas lo llaman protector contra insectos, aquí está la etiqueta oficial, consigue el de 7 pulgadas y media para estos bloques de 8 pulgadas. Entonces, si ves, hay un lado que es áspero y hay uno suave. Pongo el lado liso hacia arriba, de esa manera se sella contra las juntas y el lado texturizado va en el lado que tiene una mayor textura, como áspera. Este lado va contra el lado más áspero. Entonces, ahora vamos a sacar la medida desde este extremo de la pared hasta donde se une a esta otra placa de sellado, así que hagamos eso. Y aquí tengo mis dos tratadas a presión y conseguí los de 16 pies y estos pernos que van sobresaliendo todos están a unos 7 pies de distancia, por lo que justo donde tienes dos juntos, ahí es donde tendrás una junta o una unión. Entonces, si vas a pedir placas de sellado, querrás obtener de 16 pies de largo en su mayor parte. Habrá algunas ocasiones y lugares que ocupen los de 12 pies, como aquí mismo. Estos serán lugares o espacios para 12 pies. Entonces, ya sabes, puedes revisar y medir y obtener una lista de los materiales para hacer cualquier tipo de pedido. Bien, entonces, lo que hago ahora es colocar mi tabla encima de los pernos que sobresalen a través de los cimientos. Así que continuamos y lo colocamos como si este borde fuera a estar al ras con la base. Y asegúrate de que tu borde aquí esté al ras con el extremo de la base en ese lado. Y luego vas acá. Y hacemos lo mismo, lo alineamos. Muy bien, entonces, después de colocar la tabla donde la quiero, simplemente tomaré un martillo, la pondré y encima de cada uno de estos pernos de anclaje, haré una pequeña muesca al tablero y voy a taladrar un agujero allí. Así que pasaré acá y haré lo mismo. Muy bien, entonces ahora tomamos el taladro. Solamente quería mostrarte de cerca aquí. Bien, ¿ves esa marca? En vez de estar midiendo y haciendo todo tipo de mediciones desde el borde hasta el perno de anclaje desde la base, me pareció que era más fácil simplemente usar este método. Y luego todo lo que harás es perforar el agujero justo ahí. Ok, esto siempre es mucho más fácil entre dos personas, pero a veces no tienes esos recursos. Entonces ahora lo colocamos por encima de estos pernos. Y muy bien, antes de colocar los pernos y anclarlos bien apretados, asegúrate de que tu borde esté realmente al ras con el borde del bloque. Puedes ver aquí que puedes tirar de esto un poco más y colocarlo perfectamente. Incluso puedes doble verificar a lo largo de toda la esquina. Si ves aquí se ve bastante bien. Así que pondremos nuestras arandelas y tuercas en los pernos. Todo lo que deberás hacer ahora es ponerle la arandela y ponemos la tuerca. Bien chicos, deben asegurarse de tener uno de impacto con un casquete de tres cuartos de pulgada. Me gusta usar un cabezal profundo porque a veces estos pernos sobresalen más de lo que puede llegar a ser un cabezal normal. O si no tienes uno de impacto, simplemente usa una llave normal con cabezal. Así que coloca tu tabla donde corresponde. Ajustala bien. Hunde esa arandela un poco. Y eso evitará que tu casa vuele durante un huracán. Muy bien, pues ahí tienen. Este es el producto final. Y todo esto, como mencioné, da una transición de bloque a madera y sella la grieta entre los cimientos y la madera. Entonces ese sellador es muy importante. Y bueno, una pequeña mirada cercana aquí. Así se ve. Este material es bastante barato. Creo que para hacer toda la casa necesitará 50 dólares o algo así. Entonces bueno, todo esto está ya... Necesita refuerzo. Y hacia arriba y hacia abajo. Pero tengo que pasar alrededor de todo el perímetro de la casa y poner estas placas de sellado. Ahí donde sube atrás en esa esquina. Ahí va a ser una losa vertida, ¿ok? Y los pernos atravesarán la pared una vez que te pares a través de una placa tratada a presión. Entonces bueno, voy a hacer el resto de los cimientos hoy. Y hoy está haciendo mucho calor. Ya estoy sudando. Así que ya he perdido 5 libras en las últimas dos semanas ayudando a mi papá a armar su casa. Así que asegúrate de usar ese protector solar y mantente hidratado. El último video que hice fue sobre verter cimientos. Y obviamente terminamos los cimientos y los bloques están listos. Así que ahora todo lo que debemos hacer es poner esta capa de base después de que se colocan los bloques. Puedes ver aquí que todo lo que hace es evitar que la humedad pase a través del bloque donde se vertió la base. Así que es bastante simple. Solamente consigues esa capa de base que ves ahí, ese balde azul, un rodillo, lo aplicas. Pero no pensé que fuera muy interesante para crear un video sobre eso. Muy bien chicos, gracias por ver. Asegúrense de suscribirse y los veré en el próximo video. ¡Pause! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!